Adiós mi chaparrita Con sus miradas tan tiernas Venzo pa' tus penas Con el hocico partido Muy pronto olvidará Con el rabo entre las piernas Los bonitos patos Tres dores Vuelve el perro arrepentido Y pa' tu mamacita Con el hocico partido Con el rabo entre las piernas Ay, qué cara Ay, chavo Chavo, chavo, chavo ¡Gracias!